Se me ha acabado el presupuesto Para dubstep y partículas Así que aquí la tenéis La intro de Microforfan El puto amo Bien, RPP Parcel a Season 5 ¿Qué ha pasado con el tema de la poción? ¿Me puedo tirar igualmente la poción de elixir anti-suero? Que es la poción que se supone que sí Que al ser de búsqueda No cuenta como un poción normal Junto con otro elixir Vamos a resolver la duda ¿Poción tirada? Ahí la tenemos, la anti-suero Y me tiro otra Y se sustituye La respuesta es no Lo han parcheado Ya no hay doble poción Segunda pregunta ¿Me puedo tirar el triple incienso? Que los tenemos de tipo 1, 2 y 3 Tipo 1, tipo 2 y tipo 3 ¿Triple incienso se mantiene? ¿Doble poción? No Lo que también es Es que esto no aplica la experiencia Dice que la experiencia El bonus de experiencia no se acumula Tenemos un solo elixir Y el triple incienso por su efecto Pero no por la experiencia Listo, parcheado ¿Cuánta vida daba el segundo elixir? El elixir no, el frasco Te daba un 20% de resistencia al veneno 15% de vida Y 8% de experiencia Si, es un elfeo gordo Si All right All right